¿Estás buscando cómo llevar un contacto directamente hacia el chat privado de Instagram sin tener que invitar lo que pase por tu perfil? Hay una forma muy sencilla con un link que ha creado Instagram para que vos puedas compartirlo, por ejemplo, por mail, lo puedas pegar en una página web, en un video de YouTube, para que la gente que tiene necesidad de comunicarse con un chat con vos pueda dirigirse haciendo clic directamente al DM de Instagram y comunicarse vía chat para resolver sus dudas y consultas. Esto te puede servir mucho, sobre todo si haces ventas por Instagram para que la persona ni siquiera te va a pasar por tu perfil, va directamente al chat y eso te acelera el proceso de consulta y tal vez de cierre de ventas. ¿Cómo es la forma? De la siguiente manera. Muy bien, el enlace que tienen que utilizar es https2.ig.me barra, la M, mensaje, una barra más y esto, acá es el perfil de Instagram al cual ustedes quieren direccionar. En este caso sería el perfil de ustedes, pero si es de un cliente, es el perfil de Instagram hacia donde quieren enviar a esta persona que quieren llevarlo al DM, al chat directo. O sea, lo único que ustedes van a cambiar es esta parte, lo otro queda igual. Yo se los dejo en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedan acceder. Les dejo el mío y ustedes lo adaptan. Fíjense qué pasa si yo hago clic directamente sobre este enlace. Muy bien, como pueden observar, voy a hacer clic, estando acá en mi celular, sobre el enlace y fíjense cómo me lleva al chat de Instagram, en este caso conmigo mismo, ¿sí? Hacemos clic, esperamos unos segundos y me abrió el chat, como les digo, directamente con mi perfil. Yo no tengo que estar pasando por buscar el perfil en Instagram, sino voy con ese enlace a chatear directamente con la persona que es dueño de ese perfil o quien administra, ¿sí? Esto le va a permitir una fluidez de conversaciones mediante Instagram que, como les digo, lo pueden utilizar mucho, sobre todo para la parte de ventas o consultas, si es lo que así desean. Muy bien, amigos, para ir terminando, les dejo unos regalitos a continuación. El primero es un ebook donde pueden aprender a crear Reels a Instagram usando Canva y, sobre todo, usando fotos en Canva que esto le va a permitir crear Reels en una forma muy, muy rápida. Para aquellos que les gusta la fotografía con celular, el segundo regalo es un ebook con consejos para lograr muy, muy buenas fotos con su celular aplicando técnicas y aplicando algunos ajustes a las configuraciones de su cámara para que saquen muy, muy lindas fotos, como les digo, con su celular. Y, por último, el tercer regalo, aquellos que les gusta hacer publicidad en Facebook e Instagram, bueno, les dejo un ebook con errores que no deben cometer, con errores que mucha gente comete a la hora de hacer publicidad y eso hace que o salga mal, no tenga resultado o incluso tengan costos muy, muy altos. Así que pueden encontrar los tres regalos en el primer comentario fijado, además de la descripción. Y les agradezco su tiempo. Los invito a que se suscriban, que dejen un lindo comentario y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!